Reinaldo Vázquez, expresidente de la Federación de Fútbol, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de 204 empleados. Son alrededor de 400 mil dólares los que el tribunal ordenó cancelar en concepto de responsabilidad civil por retener de forma indebida el pago del Fondo Social para la Vivienda, Seguro Social, AFP y Créditos. Bueno, las consideraciones jurídicas las ha impartido ya el juez segundo de sentencia y dentro de esas consideraciones jurídicas ha realizado el análisis de prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial que ha sido inmediata por él mismo y de conformidad a eso él ha dado su resolución que es una condena a ocho años de prisión por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales, condenado el imputado Reinaldo Alan Vázquez Romero. Los hechos ocurrieron durante los años 2012 al 2014, cuando Vázquez y su hermano eran los representantes legales de una empresa dedicada a la producción de camas, pero solo el ex directivo fue encontrado culpable. No está basada en el derecho realmente, valoró unas experticias que no fueron legalmente elaboradas y esto ha llevado a esta conclusión realmente. La defensa cuenta con 10 días para apelar el caso. Interponer todos los recursos legales, como esto todavía falta. Con la sentencia no termina un proceso penal, sino que falta apelación y probablemente hasta una casación. Ahora que el proceso legal finalizó, Reinaldo Vázquez podría ser extraditado a Estados Unidos por su vinculación al escándalo de corrupción en la FIFA. Con imágenes de Everávalos, un informe de Kelly Abrego. Gracias.